Para nuestros hermanos de la Fuerza Pública de Costa Rica, le enviamos a través de este medio un mensaje de felicitaciones en su 70 aniversario. Reiteramos igualmente nuestro compromiso por proteger y servir junto con ustedes a toda la sociedad global. E igualmente, le auguramos éxitos en la importante responsabilidad que tiene por la tranquilidad de nuestro hermano país de Costa Rica.